Yeah 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 White heart In the ready Mírame Solo con el laddie Anti everybody Todo por la money Mi puta es la mami Le gusta la gali No te quiero ver Solo se va a estar Esa puta dice te amo Y lo veo normal No te voy a engañar No me vas a tocar Soy antisocial Tu puta me quiere follar Saca la placa coca sapo Me busca la ropa Adora el olor de rosas Las muñecas marcan las esposas Sigo rompiendo la roca Los niños moviendo la boca La calle te mueve la droga La noche se pone más loca Tu gato se pone celosa Tengo algo de la costa Mi coche lo paga tu tocha Comete hecho por la noche La gali de rape de roche El coco por la coca come Estoy a mi loca que te venga a correr Alemán Es un Audi Miradme Cienes dos segundos Anti todo el mundo Billetes los juntos Estudio parece una cueva Cifra, rayos y puntos No estoy para ti No este para mi Lo puedes perder Ya moriste para mi Gemas y rubis 942 Puertas verticales Torre como sin señales Consigo si quiero algo Mi premio brillando Calla no te estoy escuchando No Estaba bromeando No confío en nadie Sigo en el party anti Todo el mundo Me puse mucho dinero pero no comparto Moya lo mío me siento judío Somos toda la ganga de una Mal como es la tuya No tenemos sentimientos Arranca el motor No me hacemos adentro Parece mejor Y se va con ellos Pero ellos no son tan buenos Dame el culo Dile que quiere Dame la cara Y agarra del cuello White car In the rally Screw Mírame Solo con el laddie Anti everybody Todo por la money Mi puta es la mami Le gusta la gali No 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 No